¿Lo tiene? Mire lo que dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vez más lo vamos a repetir, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cierre sus ojos un momentito y vamos a orar. Señor en este momento te queremos dar las gracias Señor porque yo sé que tú vas a hablar a nuestro corazón. Yo sé que tú has mandado esta palabra y ahora mismo venimos delante de ti a suplicarte y a pedirte Señor que esta palabra redargüe a nuestro corazón. Y si en algo hemos fallado Señor o hemos pecado Padre en el nombre poderoso de Jesús, purifícalo y límpialo, restáuranos en el nombre de Jesús. Te damos gracias Padre, amén y amén. Hermanos la palabra consagración no es una palabra muy popular el día de hoy, no es una palabra hermanos de que la buscamos a ver qué significa, es una palabra olvidada muchas de las veces hermanos en el día de hoy en nuestra generación. Y hermanos en lo que estaba yo en la oración el día viernes que los que no vinieron a la oración se lo perdieron hermanos, los días viernes está ocurriendo algo muy muy lindo, la gente que viene se está quedando porque están viendo lo que Dios está haciendo. Y hermanos el día viernes en la oración chocó esta palabra en mi corazón, salió de mi boca en medio de la oración y hermanos hizo un impacto en mí y el día de hoy de esto vamos a hablar, vamos a hablar acerca de la importancia de la consagración. La palabra de Dios dice bien claro hermanos que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado hermanos, nosotros creemos que podemos burlarnos de Dios haciendo cosas a veces que son desagradables a Él, pero déjeme decirle y recordarle el verso que estamos leyendo que dice el fundamento de Dios está firme. Hermano cuando usted se va por ahí hermanos, hermanos déjeme decirle que Dios tiene un fundamento firme y Él conoce bien todo lo que nosotros hacemos, diga conmigo el Señor conoce mis obras, qué impactante esa palabra verdad, sabe que el Señor conoce exactamente todo lo que nosotros hacemos. Y por eso hermanos es importante la consagración, por eso exactamente es importante dice guárdese o apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuántos aquí invocan el nombre de Cristo, si usted invoca el nombre de Cristo, usted se tiene que guardar de iniquidad, si yo invoco el nombre de Cristo yo me tengo que guardar de iniquidad. Y qué significa esta palabra, esta palabra hermanos significa separar o santificar, significa acto por el que una persona o un objeto son separados para el servicio y el culto del Señor. Mira hermanos lo importante de esta palabra, consagración es separar o santificar, las cosas hermanos que son consagradas a Dios no se podían usar para cualquier uso, era solamente y exclusivamente hermanos para el uso del Señor, para glorificar al Señor, para servir al Señor. Y es interesante hermanos porque la consagración es tan importante porque estamos en los últimos tiempos y la persona que no se consagra hermanos no se va a ir con el Señor. La persona que no se consagra al Señor, que no vive una vida consagrada al Señor, lamentablemente hermanos va a tener que limpiar sus vestiduras nuevamente. Separar o santificar, en la Biblia hermanos había muchas cosas que se consagraban para Dios, por ejemplo una de ellas hermano eran los días festivos, Dios le decía al pueblo de Israel quiero que apartes estos días, estos días son santos de Jehová, quiero que hagas tal y tal cosa en estos días. Ese es el calendario judío para los que no lo reconocen y en cada uno de estos días hermanos se hacía tal fiesta dependiendo lo que Dios había dicho que se hiciera. O sea que los días festivos o los días del año, habían días del año que estaban consagrados a Dios, otra de las cosas que se consagró a Dios hermanos fue el tabernáculo de Moisés, fue otra de las cosas que se consagró a Dios. Hermanos en ese tabernáculo usted no crea que se podía ir a jugar pelota, si usted iba a jugar pelota ahí hermanos usted definitivamente o le caía fuego o lo mataban a pedradas, sabe por qué, porque ese lugar estaba consagrado para Dios. Solamente lo que Dios había dicho que se hiciera en ese lugar, la consagración, vamos a ver otra cosa hermanos que estaba consagrada a Dios, el templo de Salomón era una belleza de templo hermanos y ese templo fue consagrado a Dios, no se podía hacer nada más. Inclusive usted miren la palabra de Dios, personajes como los hijos de Moisés, que quisieron hacer otras cosas del tabernáculo de Moisés y qué les pasó hermano, qué les pasó, se murieron, los mató Jehová. Las cosas consagradas a Dios tienen una importancia muy alta, los sacerdotes, habían siervos de Dios y personas consagradas totalmente a Dios y conforme a lo que Dios había instituido para tal persona, eso tenía que hacer, habían personas que Dios les decía tú no te vas a casar. Y no se podía casar hermano, otras personas les decía tú estás consagrado a mí y tú no vas a tomar vino, alguien se recuerda de un caso de esos, Sansón. A otras personas hermanos estaban tan consagradas a Dios, apartadas que el Señor les decía tu vida es un reflejo, va a ser un reflejo, un ejemplo de lo que le va a pasar a Israel. A un, a uno de estos personajes consagrado a Dios le dijo vas a cocinar tu comida arriba de estiércol de humano. ¿Cuántos se recuerdan de ese pasaje? Y hermano usted se tenía que cocinar ahí y el profeta vino y le dijo Señor nunca, nunca he hecho eso, por favor bájale un poquito. ¿Y qué dijo el Señor? Vaya pues, hazlo en estiércol de animal. Eran personas hermanos totalmente apartadas para la voluntad de Dios. En otras ocasiones hermanos habían utensilios consagrados totalmente al uso del servicio de Dios. Y esto es lo que quiero que nosotros entendamos el día de hoy. En la palabra de Dios se encuentran diferentes figuras hermanos de personas, de utensilios, de templos, de tabernáculos, de días que eran consagrados totalmente a Dios. Y el día de hoy precisamente hermanos, nosotros hermanos somos apartados para Dios. La importancia de la consagración es hermanos que tú tienes que reconocer de que tú y yo hermanos somos apartados para Dios. No somos hermanos para usos viles, no somos para usos pecaminosos, no somos hermanos nosotros apartados para estar con el mundo. No, 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 no. La palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros somos apartados. Dice por sangre fuimos comprados. Por sangre fuimos comprados. Entonces la pregunta es, ¿cómo está esta figura en la palabra de Dios acerca de nosotros? Yo quiero que miremos aquí por favor Ese es el templo de Salomón Y cuando estudiamos un poquito acerca del templo de Salomón Vamos a encontrar algo interesante Mire ahí conmigo en Primera de Reyes capítulo 6 Primera de Reyes capítulo 6 Primera de Reyes 6.14 David usted sabe quiso hacer una casa para Jehová El Señor le dijo tú has matado mucha gente No me construirás tú una casa Pero le vamos a dejar la labor para tu hijo Y entonces Salomón hermanos se prepara En construirle una casa al Señor Y hace hermanos una casa impresionante Un templo impresionante Es el primer templo que ellos tienen en Israel Anteriormente habían tenido tabernáculo Pero ahora hermanos están por preparar este templo Y hermanos es interesante todo lo que Salomón hace Porque fíjese de que esto tiene un Una figura para nuestras vidas Este templo iba a ser consagrado a Dios Interesantemente cuando iba a ser consagrado a Dios Hermanos tenía que tener la firma de Dios Se tenía que mostrar De que había sido aprobado La consagración Vamos a leerlo Vamos a verlo Conforme vayamos estudiando esto Mira ahí conmigo en Primera de Reyes 6.14 Por favor Dice así Así pues Salomón Labró la casa y la terminó Y cubrió las paredes de la casa Con tablas de cedro Y revistiéndola de madera por dentro Desde el suelo de la casa Hasta las vigas de la techumbre Cubrió también el pavimento Con madera de cipres Algo interesante de esto Es de que Fíjese hermano De que el templo de Salomón Se le cubrieron con madera de cipres Adentro del templo Y esto habla hermanos acerca Si nosotros dice la palabra Que somos también el templo de Dios Esto habla acerca de nuestra humanidad Miren lo que dice aquí hermanos En Hebreos capítulo 2 versículo 6 dice Pero alguien testificó en cierto lugar Diciendo que es el hombre Para que te acuerdes de él O el hijo del hombre Para que le visites Le hiciste un poco menor Que los ángeles Le coronaste de gloria y de honra Y le pusiste sobre las obras De tus manos Hermanos cuando están construyendo El templo de Salomón Le están poniendo madera Cuando nosotros nos van a usar hermanos Y nos van a apartar Y nos van a consagrar Usan humanidad La madera es figura de humanidad Es algo 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 No muy apreciable Imagínense hermanos De que hubieran Hecho todas las paredes 100% de oro ¿Cuántos les hubiera gustado ir? Pero hermanos Eran de madera ¿Sabe por qué? Tipificaba una La humanidad de Jesús Pero como nosotros somos también Templo hermanos Tipificaba nuestra humanidad Y a esa humanidad hermanos Que nosotros tenemos ¿Sabe qué? Y mire Mire la humanidad Que teníamos Dice que nos hicieron A nosotros Menores Que los ángeles Aló Y a veces hermanos Como dije el día martes Entramos así con la cabeza ¿Verdad? Como que nosotros fuéramos Más grandes Que el ángel Gabriel Y hermanos Dice la palabra Aquí claramente Que nos ha hecho Un poco Menor Que los ángeles Miren la humanidad Que nosotros traíamos Y ahora esa humanidad Hermanos Ahí está en la madera Mire Todo Adentro del templo Había sido Cubierto De madera Pero aparte De eso hermanos Viene la palabra Del Señor Y nos dice Que a esa madera Le pusieron Oro purísimo Diga conmigo Oro purísimo Versículo 21 De manera que Salomón Cubrió De oro puro La casa Por dentro Y cerró La entrada Del santuario Con cadenas De oro Y lo cubrió De oro Cubrió pues De oro Toda la casa De arriba Abajo Y así mismo Cubrió de oro Para todo el altar Que estaba Enfrente al lugar Santísimo Entonces hermanos Miren lo que hicieron En el templo En el templo Pusieron madera Pero de repente Pero de repente hermanos El Señor Le dio la instrucción A la madera La vas a cubrir De oro puro Y hermanos Comenzó Comenzaron Toda Aquella madera Que habían puesto Ahora la tenían Que cubrir De oro puro Y eso Y eso tipifica Hermanos Nuestras vidas Porque nosotros Somos humanidad Pero dice la palabra Que se fue rociada En nosotros ¿Sabe qué? La sangre De Jesucristo Mire hermano Y dice la palabra Que esa sangre Es más valiosa Que el oro Y que la plata Hermanos Esa es la razón Por la cual Así como usted Mira aquí Que se consagró Un templo Que tenía madera Y tenía oro Es exactamente Lo que se hizo Con nosotros Cuando la palabra De Dios Dice que nosotros Somos el templo De Dios Es porque Dios Agarró nuestra humanidad Y la cubrió De algo bellísimo Más valioso Que el oro Más valioso Que la plata Yo no sé si usted Le da un gloria A Dios Por eso Vaya conmigo A Primera de Pedro 1.18 Rápidamente Sabiendo que fuiste Rescatado De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibisteis De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Mire hermano Sino Con la sangre Preciosa De Cristo Como de un Cordero Sin mancha Y sin Contaminación Entonces Ahora hermanos Está el Señor Por consagrarnos A nosotros O sea Cuando nosotros Lo recibimos Cuando nosotros Lo recibimos El Señor Nos consagra Y sabe que es lo que Rocía No nos pintó De oro A ver cuantos Tienen aquí Dientes de oro A nadie hermano Nos pintó de oro Sabe de que nos pintó Sabe de que nos roció De la sangre De Jesús Más valiosa Que el oro Y hermano Se va cumpliendo La palabra Porque en ese entonces En Salomón Hermanos Vemos como la madera La tuvieron que cubrir De oro puro Ahora en nuestros días Hermanos La humanidad O sea Nuestra Nuestra humanidad Hermanos Ahora la están rociando De la sangre De Jesús Y hermanos Y lo van a consagrar Imagínense Que usted todavía No es cristiano Lo van a consagrar En el momento Que uno Acepta a Jesús Hermanos Comienza El proceso De la consagración Y por eso Es importante Hermano Que usted mire esto Porque hermanos El punto final Cuando ya terminan Todo el templo Ahora hermanos Ellos tenían Que haber hecho Todo a la medida Que Dios Les había dado Pero la prueba La prueba De que le era Agradable a Dios ¿Sabe qué era? Que necesitaba Descender fuego Del cielo Y si fuego Del cielo No descendía No había sido No había sido Aceptable El templo Imagínese Trabajar usted Por años Hermano Parece que Fueron siete años Y que en el momento Que usted está ahí Como sacerdote Y dice Señor Contéstanos Aquí está el templo Para ti Y que Solo se oigan Los pajaritos Que no caiga Nada Hermanos Salomón Vino Y preparó Todo Y consagró Todo Pero ahora Iban a ver Si le había sido Agradable a Dios Y es exactamente Lo que pasa Con nosotros Y mire Mire por favor Segunda de crónicas Capítulo siete Segunda de crónicas Siete Versículo uno Y entonces Mire Si usted no Sabía De que había Descendido Fuego del cielo Tal vez Usted creyó Que solo Elías Había hecho Descender Fuego del cielo O Eliseo ¿Sabe qué? También Moisés Y también Salomón Porque en el tabernáculo También tuvo que haber Descendido fuego Inclusive hermano Ninguna de las otras Partes del tabernáculo De Moisés Se podían encender Con otro fuego Eso se llamaba Fuego extraño O sea hermanos Que el candelero Que se tenía que encender En el lugar santo El fuego del candelero Tenía que ser Traído hermano Del altar Del holocausto Si alguien Traía Imagínese Que usted trae Unos cerillos Y dice Yo no quiero ir Hasta por allá Aquí mira Mira Encendámoslo Aquí nosotros Hermanos Usted cae ahí Inclusive Hubo Los hijos De Aarón ¿Qué fue lo que hicieron? Dice Que ofrecieron Fuego extraño ¿Será que se lo inventaron? No Ellos lo trajeron Probablemente De otro lugar No lo trajeron Del altar Del holocausto El altar Del holocausto El sacerdote Tenía que venir Agarrar el fuego De ahí Y llevarlo Y llevarlo Ahora hermanos A encender Todo lo demás Porque había incensarios ¿Y sabe de dónde Tenía que agarrar el fuego Para los incensarios? Del altar Del holocausto El candelero Del altar Del holocausto Y hermanos Y hermanos No podían Traer fuego De ningún Otro lado Inclusive El fuego Del altar Del holocausto Una vez Lo encendía Dios Y le ordenó A los sacerdotes Que no Lo podían Dejar apagar ¿Sabe que eso Es figura De nosotros Hermano? Porque nosotros Somos el templo De Dios Y cuando nosotros Venimos a Cristo Dice la palabra Del Señor Que fuimos sellados Con el Espíritu Santo Y ese sello Enciende Nosotros hermanos En primer lugar Es el nacimiento Del Espíritu De nosotros Y en segundo lugar Hermanos Comienza la llama ¿Han visto ustedes A los que A los que acaban De recibir a Jesús ¿Cómo tiene esa llama? Aló Que usted cada vez Que pasa por ahí Hasta lo quiere soplar Para que no se le apague La llamita Amén Y hermanos Es exactamente Así Mire por favor Lo que pasó aquí Capítulo 7 Versículo 1 Cuando Salomón Acabó de orar ¿Qué dice hermano? Descendió Fuego De los cielos Y consumió El holocausto Y las víctimas Y la gloria De Jehová Llenó La casa Y no podían Entrar los sacerdotes En la casa De Jehová Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa De Jehová Estamos hablando Hermanos De un templo Que está siendo Consagrado Para Dios Ahora Hermanos Es importante Saber Que cuando nosotros Venimos a Cristo El Señor El Señor El Señor Encendió Una llama En nosotros Inclusive A Timoteo Le dice ¿Qué le dijeron A Timoteo? Aviva El fuego De Dios Que está en ti Quiere decir Que se le estaba Apagando Si usted Es el templo De Dios Usted tiene La responsabilidad Hermano De no Dejar Que el fuego Se apague Aló Usted Tiene La responsabilidad De no Dejar Que el fuego Se apague Aparte De eso Hermanos Démonos Cuenta Que el templo En el Antiguo Testamento Era hecho De madera Cubierto Con oro Hablan Muy bien De nuestra Humanidad Cubierta Por la sangre De Jesucristo Pero ahora Estaba el fuego Y el fuego No se podía Dejar apagar Y todo esto Hermanos Hablaba De una Consagración Había sido Consagrado Para Dios Ese lugar Y ahora Mire por favor Primera de Corintios Capítulo 3 Versículo 16 Mire lo que dice No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Cuando usted Vino A aceptar A Jesús En su Corazón Sabe Que hermano En ese Momento Comenzó El Espíritu Santo Trabajar En su Vida Y vino Habitar Adentro De usted Le puso Un sello En ese Momento Usted Fue Consagrado Propiedad De Dios Y mire Lo que pasa Hermano No sabéis No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Si alguno Destruye El templo De Dios Que dice Hermano Dios Le destruirá A él Porque el Templo De Dios El cual Sois Vosotros Que dice Hermano Usted Ya no es El dueño De su Vida Tampoco Nunca Lo fue Al menos Que usted Se haya Hecho Y se haya Creado Los pies Y las Piernas Y todo Hermano Entonces si era Usted El dueño Pero nadie Aquí es El dueño De su Vida Solamente Jesús Y hermanos Es importante Ver esto Porque dice La palabra Bien claro De que Nosotros Somos El templo Y somos La morada Ahora yo No sé Hermanos Si a usted Le tiemblan Las piernas El saber Que usted Es el Templo De Dios Aló Porque fíjese Hermano Que en la Palabra De Dios Nos Damos Cuenta De personajes Que usaron Las cosas Consagradas A Dios Y las Usaron Para el Pecado Y sabe Que pasó Hermano Sabe Usted De que Una Persona Que usó Las cosas Consagradas Para Dios Le comenzaron Así Mira Así Le hacían Las rodillas Dice La palabra Yo se Lo voy A mostrar Hermano Nosotros Somos Templo Y morada Del Espíritu Santo A nuestra Humanidad Dios Roció La preciosa Sangre De su Único Hijo Y nos Dio El Santo Espíritu Para que More Nosotros Nuestro Cuerpo Y ser Entero Tiene Que vivir En Consagración Tiene Que vivir Apartado Usted Usted No Puede Vivir Como Los Demás Usted Está Apartado Ya Fue Comprado Imagínese Hermano Le puse La Idea O La El Ejemplo Del Templo Sabe Por Qué Porque Yo Quería Que Usted Se Diera Cuenta Que Si Alguien Más Iba Hacer Algo Más En Ese Templo Que No Fuera Lo Que Era Para Dios Esa Persona Moría Hermano Esa Persona Le Pero Si Es Necesario Ponernos A Pensar Si Usted Es El Templo Y Morada De Dios El Espíritu Santo Usted Tiene Que Vivir Una Vida Consagrada Apartada Para Dios Y Vamos A Hablar Un Poquito De Eso Ahora Miremos Estos Ejemplos Qué Ocurría En El Antiguo Testamento Cuando Cosas Consagradas A Dios Eran Usadas Para Pecado ¿Quién Es el Templo De Dios Ahora Será Que Es El Nuevo Templo Que Van A Construir Y No Le Llama La Atención Algo De Dónde Tiene Que Venir El Fuego De Dónde Del Cielo Y Hermanos Qué Cree Usted Que Va A Ocurrir Cuando Pongan El Templo Nuevo Póngase A Pensar De Dónde Van A Sacar Dios El Fuego Mire Mire Póngase A Pensar Esto Hermano Si O No Dice Que A La Bestia O A La Imagen Se Le Dio O Al Falso Profeta Parece Que Es Autoridad De Aún Hasta Hacer Descender Fuego Del Cielo Hermanos Es Que Por Eso Van A Creer La Gente Dios Está Agradando De Nuestro Templo Eso Está Eso Es Para Otro Tema Verdad Pero Póngase Pensar En Eso Está Tremendo Eso Verdad El Anticristo Hermanos O El Falso Profeta Perdón Yo Creo Que Es El Falso Profeta No Lo Estudié Pero Parece Que El Falso Profeta Va A Tener El Poder Hermanos De Hacer Descender Fuego Del Cielo Bueno Ahí Lo Dejo Para Que Usted Haga Se Estudio Que Ocurría Cuando Cosas Consagradas A Dios Eran Usadas Para Pecado Mire Por Favor Conmigo Vaya Conmigo Rápidamente Ezequiel Capítulo 8 Ezequiel Capítulo 8 Y aquí Le Hablan Hermanos Al Profeta Y le Dicen Al Profeta Levántate Más Bien Lo Agarran De Las Greñas Lo Agarran De Las Greñas Hermanos Del Pelo Y Se Lo Llevan Hermanos Y Le Comienzan A Enseñar Lo Que El Pueblo Ha Estado Haciendo Y Hermanos Las Cosas Abominables Que El Pueblo Ha Estado Haciendo Hacen Hermanos Que La Presencia De Dios Se Vaya Del Templo Es Una De Las Cosas Que Vamos A Ver Cuando Nosotros Insistimos En Usarlo Consagrado Para Dios Su Cuerpo Su Vida Si Usted Insiste En Seguir Pecando Hermanos Créame Todas Las Veces Que Ocurrió Eso En La Biblia Se Fue La Presencia De Dios Se Recuerda Usted De Los Hijos De Lee Los Grandes Pecadotes Que Estaban Haciendo En El Tabernáculo Y Donde Y a Donde Se Fue La El Arca Del Pacto Con Quien Se Fue El Arca Del Pacto Con Quien Con Los Filisteos Usted Puede Creer Que El Arca Del Pacto No Mató A Nadie Ahí Cuando Se La Robaron Y Cuando Viene De Regreso El Arca Del Pacto Si Mata ¿Sabe Por qué? Porque Dios Había Decidido Irse Su Presencia Irse De Con Los Israelitas Hermanos Si usted Mira Este Ejemplo Aquí Mire Por Favor Capítulo 8 Versículo 6 Me dijo Entonces Hijo De Hombre No Ves Lo Que Estos Hacen Las Grandes Abominaciones Que La Casa De Israel Hace Aquí Para Alejarme De Mi Santuario Pero Vuelvete Aún Y Verás Abominaciones Mayores Versículo 12 Hijo De Hombre Has Visto Las Cosas Que Los Ancianos De La Casa De Israel Hacen En Tinieblas Cada Uno En Sus Cámaras Pintadas Imágenes Porque Dicen Ellos No Nos Ve Jehová Jehová Abandonado La Tierra Hermano Aunque Usted No Siente El Espíritu Santo La Palabra Es Verdad Allí Está Hermano Mire Por Favor Ellos Creían Que Jehová No Los Miraba Y Ellos Se Ponían A Hacer Sus Cosas Hermano Pero Mire Por Favor En El Versículo 4 Mire Lo Que Dice El Versículo 4 Y Aquí Allí Estaba La Gloria Del Dios De Israel Como La Visión Que Yo Había Visto En El Campo Dios Estaba Ahí Viéndolos La Presencia De Dios Estaba Ahí Pero Ellos Creían Que Como Dios Se Quedó Callado No Hay Dios Ya No Nos Ve Mire Hermano Que Impactante Mucho Cristiano Está Jugando Con Eso mismo Mucho Cristiano Hermano Mucho Cristiano Que Hermanos Ahí Está Dios El Espíritu Santo Allá Adentro Y el Cristiano Haciendo Barbaridades Porque Dice Nadie Me Ve Dios No Está Aquí Ya Me Abandonó Dios Ahí Está Viendo Todo Porque Hermano Porque Usted Y Yo Fuimos Consagrados Fuimos Comprados Por La Sangre De Jesucristo Por Eso Es Hermanos Tan Necesario Que Usted Y Yo Vivamos Una Vida Apartada Para Dios Usted No Puede Vivir En Desorden Hermano Usted No Puede Vivir En Pecado Dice La Palabra Del Señor Sin Santidad Que Dice Nadie Verá Al Padre Es Tan Necesario Hermano Mire La Consagración En El Versículo Capítulo 11 Versículo 23 Mire Entonces Lo Hermanos Está Levantando La Gloria De Dios Del Pueblo De Israel De Primero Hermanos Y mire Aquí hay una Figura Bien Interesante Se Retiró La Presencia De Dios La Gloria De Dios En Tres Facetas Quiere Quiere Decir Hermano Que No Es Inmediatamente Si Tú Perseveras En Ese Pecado Si Tú Persistes En Hacerte El Duro Hermanos Pasas A La Segunda Faceta Mire Cada Una De Las Facetas No Las Podemos Ver Por El Tiempo Pero Se Las Voy A Dar Los Versículos Capítulo 10 Versículo 4 Es La Primer Faceta Se Retira La Presencia De Dios La La Gloria De Dios De Un Lugar En El Versículo 18 Y 19 La Segunda Faceta Y En El Capítulo 11 Versículo Capítulo 10 Versículo 4 Es La Primera Capítulo 10 Versículo 18 Y 19 La Segunda Y Capítulo 11 Versículo 23 Mire Lo Que Pasa Y La Gloria De Jehová Se Elevó De En Medio De La Ciudad Si Leyó Bien Y La Gloria De Jehová Se Elevó De En Medio De La Ciudad Puede Imaginarse Al Profeta Viendo La Visión De Lo Que Él Solamente Dios Le Dio El Privilegio De Ver Todos Los Demás Seguían Pecando Pero Él Si Vio Como La Gloria De Dios Se Levantó Del Templo Y De Repente Se Levantó De No Se Que Y Se Fue La Tercera Vez Se Fue Totalmente De La Ciudad La Gloria De Dios Porque Hermano Porque Habían Usado Algo Consagrado Para Dios Para Pecar Jeremías Capítulo 7 Dice Claramente Eso Ustedes Van Allá Afuera Así Les Dice Capítulo 7 Jeremías Ustedes Van Allá Afuera A Robar Adulterar Hacer Esto Hacer El Otro Y Después Se Vienen A Meter Al Templo Dice Y Ustedes Creen Que Yo No Los Miro Dice el Señor Diga Conmigo Auch Y Entonces Hermano La Gloria De Dios Mire Hermano Si Usted Está En La Primer Faceta Donde Usted Tropezó Mire Medio Mundo Tropieza Levántese Hermano Levántese Póngase De Pie Nuevamente Pero Si Usted Está En La Segunda Faceta Donde Hermanos Ya Usted Ya Permaneció En El Pecado Arrepiéntase Hermano Arrepiéntase Porque Hermanos En La Tercer Faceta Sabe Que Pasa Se Levanta La Presencia De Dios De Su Vida Y Hay Personas Aquí Hermano Aquí En Esta Iglesia No En La Internet Aquí Jugando Con El Pecado Como Que Nadie Los Viera Y Hermano Usted Sabe Muy Bien Que Usted Fue Comprado Con Sangre Que Usted Fue Comprado Con La Preciosa Sangre De Jesús Amén Hermano Quiere Decir De Que Nuestra Vida Está Comprada Ya Y Tenemos Que Vivir Una Vida Consagrata A Dios Mire La Segunda Vaya Conmigo A Daniel Capítulo 5 Por favor Daniel Capítulo 5 Versículo 3 Y Aquí Hermanos Está Un Personaje Llamado Belsasar Él Es El Rey Desde Entonces Y A Él Se Le Ocurre Algo Hermanos Estamos Viendo Ejemplos De Personas Que Usaron Lo Consagrado A Dios Para Pecar O Para Algo Vile Entonces Este Personaje Hermanos Está Siendo El Rey De Babilonia Está Muy Contento Se Metió Una Borrachera Hermano Tremenda Y Entonces Se Le Ocurre A Él Dice Bueno ¿Saben Que? Mandemos A Traer Los Utensilios Consagrados A Dios Mandemos A Traerlos Para Divertirnos Un Poco Y Hermanos Manda Traer Los Utensilios Daniel Capítulo 5 Versículo 3 Versículo 2 Dice Belsasar Con el Con el Gusto Del Vino Mandó Que Trajesen Los Vasos De Oro Y De Plata Que Nabucodocon Sol Su Padre Habría Traído Del Templo De Jerusalén Para Que Bebiesen En Ellos El Rey Y Sus Grandes Y Sus Mujeres Y Sus Concubinas Entonces Fueron Traídos Los Vasos De Oro Que Habían Traído Del Templo De La Casa De Dios Que Estaba En Jerusalén Y Bebieron En Ellos El Rey Y Sus Príncipes Sus Mujeres Y Sus Concubinas Versículo 5 En Aquella Misma Hora Mire Hermano Que Peligroso Es Agarrar Algo Consagrado A Dios Y Usarlo Para Otra Función En Aquella Misma Noche O Misma Hora Aparecieron Los Dedos De Una Mano De Hombre Que Escribía Delante Del Candelero Sobre Lo Encalado De La Pared Del Palacio Real Y El Rey Veía La Mano Que Escribía Amén Entonces El Rey Palideció Y Sus Pensamientos Lo Turbaron Y Se Debilitaron Sus Lomos Y Miren Mano Y Sus Rodillas Daban Una Con La Otra Yo Le Pregunto Que Hubiera Hecho Usted Hermano Si De Repente Mira Que Se Comienza A Escribir Algo En La Pared Cuantos Han Tenido Una Visión Así Tremenda Y Usted Mira Algo Levanten La Mano Nadie Ha Tenido Una Visión Así Ok Hay Varias Gloria a Dios Imagínese Hermano Este Rey Se Quedó Tan Asustado Que Dice La Biblia Que Sus Rodillas Se Daban Una Con La Otra Este Fue Un Rey Que Tomó Hermanos Lo Consagrado A Dios Iluso Como Algo Dice La Palabra De Dios En Hebreos Capítulo 12 Versículo 6 Porque El Señor Al Que Ama Corrige O Disciplina Y Azota A Todo El Que Recibe Por Hijo Sabe Que Es Lo Interesante Hermanos De Que Este Personaje Esa Misma Noche Le Quitaron El Reino Entero Y Lo Mataron Hermanos Los Ejemplos Que Nosotros Tenemos En La Palabra De Dios Cuando Alguien Hermanos Usa Lo Consagrado De Dios Son Ejemplos Que Nos Dejan Saber Usted Cree Hermanos Usted Cree Que Dios Va Estar Bien Contento De Que Nosotros Agarremos Nuestro Cuerpo Y Hacemos Para Pecado Verá Que No Entonces Hermanos La Pregunta Entonces Ahora Es Cómo Debemos Consagrarnos Cómo Debemos Consagrarnos Si Esto Es Tan Importante Si Ya Le Mostré A Usted Que Usted Es El Templo De Dios Y Que El Espíritu Santo Vive Adentro De Usted Y Aunque Usted No Lo Escuche Aunque Usted No Lo Mire Ahí Está Hermano Cómo Debemos Consagrarnos Que Dice La Primera Huyendo De La Tentación Y Del Pecado Esa La Primera Hermanos Para Que Usted Se Consagre Usted Tiene Que Huir De La Tentación Y Del Pecado Usted Tiene Que Estar Bien alerta Y Darse Cuenta Lo Que Están Viendo Sus Ojos En La Televisión Porque Usted Es Una Persona Consagrada Y Que Significa Consagrado Apartado Usted No Puede Permitir Que Suciedad Entre A su Templo Porque Usted Y A Mi Nos Van A Pedir Cuentas Segunda Cosa Usted Tiene Que Tener Bien Sabido Hermanos Lo Que Mira En La Internet Y Darse Cuenta Y Decir Será Que Un Consagrado A Dios Puede Ver Esto Que Yo Estoy Viendo Hágase Esa Pregunta Constantemente Tercer Cosa Las Amistades Que Dice La Palabra De Dios Acerca De Los Consagrados Y Las Amistades Que Dice Hermano No Os Unais Ayugo Desigual No Os Unais Ayugo Desigual Hermano Es tan Necesario Nosotros Como Consagrados De Dios Tenemos Que Huir De La Tentación Y Del Pecado Tiene Que Estar Bien Consciente Lo Que Usted Se Pone A Ver En La Tele Hay Personas Que Dicen Hermano Mire No Estoy Exagerando Hay Personas Que Están Viendo Algo Ahí Hermano Ya Casi Pornográfico Y Dicen Es la Naturaleza Así Nos Trajo Dios Que No Hermanos Eso Se Llama Adulterio O Fornicación Dependiendo Si usted Está Casado O No Y Dice La Palabra De Dios Que Uno Puede Adulterar Solamente Con Nuestros Ojos Y Cómo Se Llama Alguien Que Adultera Cómo Se Llama Dígalo Más Fuerte Hermano Por favor Cómo Se Llama Adultero Es Necesario Que usted Este Consciente En lo Que Mira En la Tele Lo Que Mira En la Computadora Las Amistades Que Tienen Es Tan Importante Cómo Debemos Consagrarnos Aparte Hermano No Contristando Al Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Mora Dentro De Usted Tiene Que Mantenerlo Bien Amén El Espíritu Santo Es Dios No Lo Podemos Contristar Adentro Y Cómo Se Contrista El Espíritu Santo Pastor Juan Mire Aquí Hay Una Lista En Efesios Capítulo Cuarén Cuatro Perdón Efesios Cuatro Treinta y Uno Hay Una Lista Hermanos En En Enojo Amarguras Pleitos Discordias Hermano Todas Esas Cosas Contristan Al Espíritu Santo Si Usted Vive Una Vida Consagrada Hermanos Usted No Puede Vivir Gritando Tirando Sartenes Aló Sabe Porqué Hermano Porque Está El Espíritu Santo Adentro De Uno El Espíritu Santo se contrista así Mire otra cosa Cómo debemos consagrarnos Obedeciendo La voz de la palabra Y del Espíritu Santo Qué dice la palabra acerca de lo que Yo estoy haciendo aquí Qué dice el Espíritu Santo Cómo debemos consagrarnos Limpiándonos Vaya conmigo a 2 Corintios Capítulo 7 Versículo 1 Ya estamos terminando hermano Amén Segunda de Corintios 7.1 Lo tiene Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda Contaminación de carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Hermano Usted responsable De varias cosas En su templo En primer lugar Ahí está la presencia De Dios Segundo lugar Ahí hay un fuego Santo hermanos Que usted tiene que mantener Esa llama ardiendo Tercer lugar hermano Usted no puede Contristar ese Espíritu Santo Allá adentro Usted se tiene que Apartar de pecado Tiene que vivir una vida Consagrada Apartada De iniquidad Y de pecado Usted cree que se puede Burlar a Dios Será que A Dios No se dio cuenta Volteó a ver para otro lado En lo que usted Se hacía algo Verdad que no hermano Por eso es tan importante Vivir una vida De limpieza Todos los días Usted tiene que Arrodillarse Y decirle Señor Hacer memoria Hermano Haga memoria Señor el día de hoy Fíjate que te fallé Con mis labios Estoy arrepentido Señor Me siento mal Por esto Te pido que me limpies Señor el día de hoy Escuché un chisme Que estaba jugoso Señor pero yo sé Que no es bueno Hable sincero Con el Señor Hermano El día de hoy Vi algo Que no tenía Que haber visto Me fallaron Los ojos Señor El día de hoy Hablé algo Que no tenía Que haber hablado Hermanos Es tan necesario Vivir una vida Consagrada A Dios Sin santidad Nadie Verá al Padre Si usted está Jugando Con el pecado Hoy es su día Hermano Hoy es su día Mire Dice la palabra Del Señor Que los cobardes Se van a ir Al infierno Los valientes Son aquellos Que reconocen Y dicen Señor Yo he estado mal Esos son los valientes Los cobardes Dejémoslos afuera Hermano Los valientes Son aquellos Que dicen Señor Esa palabra Que está Predicando el Pastor Es para mí La agarro Señor Yo estoy mal Contigo Esos son los valientes Los que saben Cuando Dios Les está hablando Y obedecen Si tú has estado En rincores Si tú has estado Tomando Si tú has estado Mujereando Y tienes esposa Déjame decirte De Dios Nadie se burla Es mejor Reconocer Que todavía Tienes tiempo Para el arrepentimiento Y venir Y doblar Tus rodillas Ahora Escúchenme bien Como predicamos El martes Que varias gentes Me dijeron Pastor Unas gentes Comprando el CD ¿Y sabe de qué prediqué Hermano? ¿Alguien sabe? Del orgulloso Del orgullo De nada más Y algunas gentes Pastor Estuvo buena La predica Me dijo Le quedó bien A mi esposo A mi esposa Dije yo Ay Dios mío ¿Sabe qué hermano? Se necesita Humildad Para reconocer Cuando uno está Caminando mal Se necesita Orgullo Para no querer Reconocer ¿Cuál tiene usted? Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe por qué Nos tenemos que Consagrar? Porque sólo Los consagrados Van a tener La dicha De irse Con el Señor No estoy diciendo Los perfectos No Hay una diferencia Entre perfecto Y consagrado El consagrado Es aquel Que constantemente Está buscando El limpiarse Para Dios El vivir Apartado Para Dios El perfecto Ya está ahí arriba Hermano Si usted Quiere vivir Una vida Consagrada Aquí Si vamos a caer Vamos a picar Vamos a tropezar Pero hay que levantarse Hay que decir Señor Yo te necesito No me suelte Señor Y entonces Hermano ¿Qué dice? Sea guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Fiel Es El que Os llama El cual También Lo hará Termino Con este Versículo Me gustó Este versículo Que leímos Déjeme ver Donde decía Que nosotros Somos el Templo De Dios Aquí está Vaya conmigo A otro Verso Que está Muy interesante Segunda Corintios 6 16 Si termino Con este Ahí donde Estamos Segunda Corintios 6 16 Amén Segunda Corintios 6 16 Es lo que Dice Y que Acuerdo Hay Entre el Templo De Dios Y los Ídolos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré Su Dios Y ellos Serán Mi pueblo Por lo cual Salid En medio De ellos Y apartaos Dice El Señor Y no Toquéis Lo Inmundo Y yo Os Recibiré Y seré Para vosotros Por padre Y vosotros Me seréis Hijos E hijas Dice El Todopoderoso Y el Otro Que leímos Fue Capítulo 3 De Primera Corintios Versículo 16 No sabéis Que sois Templo De Dios Y que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Si alguno Destruyere El templo De Dios Dios Le destruirá A él Porque el Templo De Dios El cual El cual Sois Vosotros Santo Es Incline Su rostro Por favor Le puedo Pedir Mi hermano Que me ponga Un poco De música Por favor Se lo Agradezco 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 Agradezco